La pista La pista señores Lote número 18, lote número 18 Una novilla de vientre señores El peso de esta novilla 320 kilos La base de 5 mil pesos Procedente de Puerto Vallecay se pesó a las 9 y 6 de la mañana El proveedor nos informa que esta novilla estuvo expuesta a toro rojo Si señores, estuvo expuesta a toro rojo la novilla Lote número 18